Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. Jesucristo en la fiesta de los tabernáculos les dijo, Yo soy la luz del mundo, el que tiene sed venga a mí y beba. Ríos de agua viva correrán de su vientre. Muchos creyeron en él y se decían unos a otros, cuando venga el Cristo, el Mesías, si este no es el Mesías, cuando venga el otro Mesías, hará los milagros que hace este. Ellos se preguntaban, le daba la vista a los ciegos, sanó a los paralíticos, le dio el habla a los mudos, le dio el oído a los zorlos, resucitó a los muertos, limpió a los leprosos. Sorprendidos decían, hará más milagros, hará los milagros que este ha hecho, alguno otro que venga diciendo, yo soy el Cristo. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.